Corre el año de 1943 en Aguascalientes, ciudad pequeña y vivaz, afincada en sus tradiciones, en la bondad de su tierra y de su gente, en la claridad de su cielo y de sus cálidas aguas de manantial. La tarde del martes 30 de agosto se realiza un acto trascendental en la historia de la educación de esta ciudad y del Estado. La tarde del martes 30 de agosto, la tarde del martes 30 de agosto, un grupo de profesores inspirados por el obispo Dios de Sano y encabezados por un empeñoso sacerdote, don Benito López Velarde, abren oficialmente las puertas de una nueva casa de estudios para niños y jóvenes. La casa, físicamente situada en la calle José María Chávez, número 22, en el corazón histórico de la ciudad, había sido sede hasta entonces del internado Portugal, un verdadero hogar cristiano para muchos niños y muchachos, que viniendo de pueblos cercanos o no teniendo quien los asistiera en la ciudad, vivían allí atendidos por seminadistas y sacerdotes en su vida cristiana y asistiendo a diversos colegios a cursar sus estudios. Por ese tiempo, gobierna la diócesis desde la cátedra episcopal, el bondadoso señor don José de Jesús López y González, quien concibió la idea de crear aquel internado, y luego un colegio para varones, destinado a la formación cristiana integral de niños y adolescentes de Recio Temple. El nombre del colegio, que para los alumnos de hoy y sus familias pudiera resultar extraño, tiene su historia. Dadas las veladas prohibiciones de la época, los fundadores prefirieron un modo indirecto de relacionar el nombre del colegio con su origen de obra católica diosesana, y se decidieron por la denominación de Portugal, en homenaje a quien fuera el primer obispo de Aguascalientes, Fray José María de Jesús Portugal y Cerratos. Así, la mañana del jueves 2 de septiembre de 1943, ya con sus alumnos inscritos y sus aulas preparadas, el colegio Portugal comenzó a andar un camino, a veces azaroso, otras incierto, pero siempre iluminado por la luz del espíritu, que anima todas las obras de los hombres de fe. Dos veces más habría de cambiar el colegio en su sede. Luego de dejar la casa de la calle José María Chávez, se ubicó en la esquina de Nieto y Galeana durante unos dos años, y finalmente vino a ocupar su actual casa sobre la señoría al calle Emanuel M. Ponce, frente al majestuoso jardín de San Marcos, lugar simbólico de la ciudad. El edificio estaba en un desastroso estado, y fue gracias al empeño de los directores, que fueron sucediéndose en el tiempo, como fue adquiriendo el aspecto y presencia que hoy lo caracterizan. Desde entonces, el colegio no ha dejado de crecer en todos sentidos. Comenzó solo con primaria, pero pronto se añadieron los estudios de secundaria, preescolar, escuela de comercio, secundaria nocturna, bachillerato vespertino y matutino. El padre Benito López Velarde cumplió un ciclo directivo que conduyó en el año de 1949. Luego, durante unos meses, se hizo cargo del colegio el padre Salvador Jiménez. A la muerte del fundador, el benemérito señor obispo don José de Jesús López, la dirección del colegio estaba vacante. El cabildo diocesano envió entonces al joven sacerdote José Guadrupe Díaz Morones para hacerse cargo de la dirección. Nere habría podido imaginar entonces que la labor entregada, enérgica e incansable del padre Díaz al frente del colegio duraría más de 50 años, hasta su muerte en el año 2003. Esta ingente obra fue continuada por el padre Sergio Antonio Aguilar, quien fuera su discípulo y cercano colaborador. Su labor directiva se desarrolló por seis años, hasta julio de 2009, fecha en que el actual obispo diosesano, don José María de la Torre, nombró al padre doctor Francisco Delgadillo Aguayo como director general. Alegría ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!